Es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico. Yo creo que el técnico va a sacar muy buenas conclusiones, porque a pesar de que han perdido el partido, han hecho un muy buen encuentro, han demostrado ser en el equipo que esta derrota posiblemente no les vaya a afectar en lo más mínimo. Gracias. 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 Gracias.